¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es el papel del intelectual? Producir retóricas de valor. O sea, aquel que trabaja con la palabra, yo me considero una trabajadora de la palabra, formular y ofrecer a la gente retóricas para que pueda defender, palabras, vocabulario, para que pueda defender y otorgar valor a lo que no tiene retórica de valor.